Pero llamamos al escenario a Nainita Gutiérrez Hoy en el octavo aniversario y cumpleaños de la chica Brahma Betty Solís y la auténtica voz del sentimiento Eso, y no escucho las palmas Ay cariño, ven cariño, que venga ese voto de aplausos Nainita Gutiérrez, bienvenida Muchísimas gracias, se con ustedes buenas tardes El video público presenta, reciban pues Un gran saludo por diario, una llamada a ustedes Nainita Gutiérrez, presenta en este año aniversario Como es la chica Brahma, Betty Solís Y vamos a ver, vamos a cambiar este lindo tema que dice Para todos ustedes, amantes perfectos Solo los amantes tan perfectos Luchemos todos por el mundo Solo los amores imposibles Ante los difíciles de la luz Solo los amantes tan perfectos Luchemos todos por el mundo Luchemos todos por el mundo Solo los amores imposibles Ante los ojos de la gente Luchemos todos por el mundo A estos días nos vemos Y continuamos amando Para que nadie se dé cuenta 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 Y vamos a ver, 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 Somos amantes tan perfectos, luchemos los dos con el mundo Somos amores imposibles, cantan los ojos de la fiesta A eso en día nos vemos, a eso sin almas amarnos Para que nadie se dé cuenta, que marifiquen nuestro amor A eso en día nos vemos, a eso sin almas amantes Para que nadie se dé cuenta, que marifiquen nuestro amor Y para que el mundo te venga, con mucho cariño ¡Ay! 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 ¡Ay!